Y el Presidente de la República expresó también solidaridad frente a esta situación en particular, de manera que, bueno, en este sentido uno no solamente agradece, sino como ustedes saben, acá no es el problema de que hayamos sido atacados en la gestión, porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede y lo debe hacer cualquier ciudadano. Bueno, o no haya habido referencias directas al tema de fondo, que tiene que ver con los derechos televisivos, etc. Sino para nosotros lo más grave es la acusación de poder estar vinculados con poderosos intereses económicos, que no tengo por otro lado la menor idea de cuáles pueden ser. Y mi único capital, mire, es un capital político y moral de más de 40 años de militancia en el servicio público, como fundador, con la doctora Jacinta Balvela y con Víctor Bayán de Uruguay, transparente, capítulo de lucha contra la corrupción, el que concurre sector lejano, con una determinada trayectoria, llevar este tema hasta el final. O hay una rectificación de este tema o hablará la justicia.